Bueno, bueno, gracias, muy buenas tardes de nuevo. Con el permiso de la mesa directiva y previo a este movimiento nacional del próximo 9 de marzo, que se ha denominado Un Día Sin Mujeres, quiero hacer alguna reflexión para solidarizarme como padre que soy, como esposo, como hermano de hermanas que tengo y como madre que tuve y compañero de muchas diputadas. Lo primero que tengo que decir es que me da mucha tristeza la decisión que ha tomado en este momento este Congreso porque yo no sé si los que votaron en contra tenían claro que estaban votando, pero yo sí les voy a decir que acaban de votar en contra, para que públicamente se enteren. Acaban de votar en contra a un licenciado, que puede ser cualquiera, que va a representar a este poder legislativo, ¿saben dónde? En el Comité Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas. Principal delito en contra de las mujeres. Y han dejado al Congreso sin esa representación legal. ¿Sí? Hay que estar atentos qué cosas votamos. Entonces, me parece que es penoso que hoy el Congreso no tenga un representante en una comisión interinstitucional tan importante cuando hablamos de trata de personas porque tiene que ver con lo que el 9 de marzo se estarán manifestando miles, cientos de miles de mujeres en el país. Hoy me llegó por la mañana, vía WhatsApp, una reflexión de las muchas que sin duda se están haciendo y se van a hacer el próximo 9 de marzo. Dice así, y digo que me llegó porque evidentemente no es una autoría mía, pero una vez que lo he leído es la otra visión que se tiene del 9 de marzo. Dice, las mujeres asesinadas no llegan al trabajo. Las mujeres asesinadas no llegan a clases. Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas o por sus hijos. Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper. Las mujeres asesinadas no van al cine. Las mujeres asesinadas no salen por un café. Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias. Las mujeres asesinadas no van a pasear. Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publican en redes sociales. Las mujeres asesinadas no salen a correr, no van al gym ni van a entrenar. Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas. Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro. Están botadas en un canal o en una barranca o a un lado de una carretera. La principal manera de apoyar el movimiento radica en el paro de actividades porque las mujeres asesinadas ya no están y probablemente ese día algunas ya no estarán con nosotros. No es un día de azueto, es un día de lucha. Más allá que se piense que nos están o les estamos dando permiso o se está autorizando que falten las mujeres, estamos conmemorando a quienes ese día no van a llegar a los lugares y ya no se volverán a comunicar y ya no serán vueltas a ver por sus seres queridos. Por eso, como diputado de Acción Nacional este luego que me sumo a esta manifestación del próximo 9 de marzo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.